A esta hora nos vamos en vivo y directo a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, o mejor dicho, nos vamos al Palacio de Miraflores. Información que se suscita ahora mismo con nuestra compañera Javier Nichirino. Adelante, Javi, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes, Barra. Importante información que se genera específicamente desde la sala de prensa Simón Bolívar, acá en el Palacio de Miraflores. Y es que a esta hora ya el Vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo se encuentra preparado para compartir información de interés con todo el pueblo de Venezuela. Adelante, Ministro, lo escuchamos. Muy buenas tardes, mediodía ya, para todo el pueblo de bien de Venezuela, nuestra patria, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros niños, que ya han regresado felizmente a las clases y han colmado las aulas de todo el país. Queremos informar que acaba de culminar el Consejo de Ministros número 375, coordinado por nuestra Vicepresidenta Ejecutiva del Cielo Vina Rodríguez. Y además de los temas administrativos pertinentes, que de manera habitual se ventilan en el Consejo de Ministros, también trabajamos dos temas fundamentales. En primer lugar, a un mes del programa de recuperación y de prosperidad económica, se hizo una presentación de lo que ha significado la columna vertebral del programa de recuperación, que se refiere principalmente a la recuperación, valga la redundancia, de los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores. Por efectos de la guerra económica criminal contra el pueblo de Venezuela, esa guerra económica, la manipulación financiera, la manipulación y el tráfico de nuestras divisas y de nuestras monedas, había generado un proceso de deterioro importante del salario de las trabajadoras y los trabajadores. El proceso de reconversión monetaria implicó no solamente la reconversión propiamente dicha, quitar los cinco ceros a la moneda venezolana, sino que implicó también una recuperación del salario de todas y todos, al anclarlo a una figura fuerte, al anclarlo a una moneda fuerte sustentada en el precio del barril petrolero, nos referimos por supuesto al petro. Hemos tenido en el Consejo de Ministros, después del análisis, queremos informar que hemos ido recuperando de manera acelerada los equilibrios, los equilibrios entre costos, los equilibrios en el salario, los equilibrios en los precios acordados, los equilibrios en el normal desenvolvimiento de la economía, pero ahora sí con un salario recuperado para las trabajadoras y los trabajadores. También se trabajó en el Consejo de Ministros número 375 la coordinación, la concatenación, el enlace de todos los procesos, de las 11 líneas estratégicas del programa de recuperación económica y cómo eso se concatena con la visita exitosísima que hiciera nuestro presidente Nicolás Maduro a su hermana mayor, la República Popular China. Como quiera que todos los puntos del programa de recuperación y prosperidad económica que están contenidos en las 11 líneas estratégicas fueron trabajados con el gobierno de la República Popular China y con todos los expertos en materia económica, en materia financiera, en materia de fijación de precios, en materia de producción, en materia de desarrollo, pues cómo todos los ministros involucrados, todos los ministros y las ministras involucradas pueden concatenar los acuerdos llegados a la República, los 28 acuerdos llegados a la República Popular China con el gobierno de nuestra hermana República de China y con el programa de recuperación y prosperidad económica. Con mucho gusto contestaré la pregunta que hubiera lugar. Buenas tardes, ministro. Usted el día de ayer presentaba nuevas pruebas que están relacionadas con el intento de magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto. Y como era ya de esperarse, ¿no?, que se pronunciaran respecto a estas nuevas pruebas que usted presentaba, hacemos referencia específicamente a lo que fueron las declaraciones respecto a este tema de las cancillerías de Colombia, Chile y México, rechazando estos argumentos que además usted presentaba el día de ayer con pruebas que eran notablemente verificables. Yo quisiera saber, bueno, sus impresiones sobre esto. Sí, quiero hacer una necesaria aclaratoria. Miren, no fue un intento de magnicidio el que se perpetró el pasado 4 de agosto de este año 2018. Fue un magnicidio en grado de frustración, porque en efecto se perpetraron hechos gravísimos a través de la tripulación de drones cargados de explosivos y cada vez aparecen nuevas pruebas, por ejemplo, con la detención del señor Henry Bert, Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, de la señora Ángela Lisbeth Espósito Carrillo, alias La Perrera, y del señor Ramón Santiago Velasco García, alias Coro Coro, se establecen muchísimos más detalles acerca del magnicidio en grado de frustración perpetrado el pasado día 4 de agosto. Por ejemplo, se supo bien del proceso de fabricación de los explosivos, que se haya colocado un kilogramo de S4 en el llamado Drone 2, que fue despegado desde la esquina de Curamichate, etc. Bueno, mire, yo no puedo decir otra cosa de los aspavientos emitidos y ejrimidos por parte de estas cancillerías que usted mencionó, sino decepción, porque es claramente un salto hacia adelante, es claramente una huida hacia adelante. No fue ni el presidente Nicolás Maduro, ni ningún representante del gobierno de Venezuela, ni el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, o sea, yo, quienes señalaron unas situaciones anómalas, irregulares, que podrían haberse presentado con funcionarios diplomáticos acreditados en Venezuela. Fue este señor, nosotros presentamos un testimonio, presentamos una confesión voluntaria del señor Henry Rivera Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo. Ese señor dijo que realizó una llamada telefónica a un número y dimos el número telefónico, el 00-195-43-802-104. Ese teléfono, ese número telefónico que pertenece a un alias, denominado alias Alcón, las investigaciones determinaron que es el número telefónico de la señora Virginia Antonieta da Silva, alias Génesis, que ya está plenamente demostrado que era el soporte financiero y logístico del magnicidio en grado de frustración del día 4 de agosto. Es esta señora, según la confesión de alias Morfeo, es esta señora quien le dice a Morfeo, repito, según su confesión, lo lamentable es que la Cancillería de Chile lo que hizo fue aspavientos, gritos, epítetos, adjetivos, pero que hay unos hechos que tienen que ser dilucidados, que tienen que ser aclarados. Según el señor alias Morfeo, según el señor Henry River Rivas, él llama a este número telefónico que pertenece a Virginia Antonieta da Silva, prófuga de la justicia venezolana, y esta señora le dice que se dirija a la Embajada de Chile. El día domingo, 5 de agosto, este señor buscado por las autoridades venezolanas, señala que se dirigió a la Embajada de Chile, a las oficinas de la Embajada de Chile, y las encontró cerradas. Vuelve a llamar por teléfono a Virginia Antonieta da Silva, y esta señora le dice que se dirija a hacer una residencia de un diplomático chileno. O sea, ninguna de estas aseveraciones las está haciendo el gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela lo que pide es que aclaren si eso es cierto, y que investiguen, es lo lógico. Si llegara a ocurrir un evento donde una persona que haya cometido un delito, o que esté imputado por un delito, señale alguna sede diplomática de Venezuela en el exterior, rápidamente, nuestra respuesta sería, vamos a investigar de inmediato. Eso es lo único que solicitamos. Si acaso la confesión que hiciera alias Morfeo, pues está ajustada a la realidad. Este señor, alias Morfeo, en River Rivas, se dirige a una residencia de un diplomático chileno en la lagunita Country Club, y allí sale un personal, es decir, son todos estos hechos verificables, sale un personal de servicio de esa residencia y le señala que el funcionario, que no está identificado por nosotros ni por el señalamiento que hiciera alias Morfeo, ese funcionario, ese señor de servicio le dice que el funcionario diplomático está enfermo y no se encuentra en Venezuela. Es así de simple. Son unos, una confesión que hace este señor alias Morfeo, porque recibió una llamada señalándole que se ayudaría a su fuga a través de la acción de este diplomático chileno y también de las embajadas de Colombia y de México. Con Colombia es más compleja la situación, porque todos los participantes que están todos capturados, todos los autores materiales del hecho señalan que fueron entrenados en una localidad chinácota del norte de Santander, en las cercanías de la ciudad de Pamplona, en la República de Colombia. Dos de los terroristas, el señor Juan Requesén, confesó y hasta dio el nombre de un funcionario de inmigración colombiano llamado Mauricio Jiménez, que era quien permitió el paso sin documentación y sin haber cumplido con los trámites legales de alias Bons, que es el jefe operativo del magnicidio en grado de frustración. Así lo señala Juan Requesén, así lo señala alias Bons y así lo señala en la confesión que presentamos el día de ayer, el señor Henry Baird Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, que dijo que de manera frecuente atravesaba la frontera apoyado y auxiliado por un jefe de migración de la República de Colombia. Todos los terroristas han confesado que los preparativos se hicieron en Colombia, que los entrenamientos se hicieron en Colombia, incluso tenemos las trazas electrónicas de los vuelos de entrenamiento de los drones en la localidad de Chinácota, en la República de Colombia, que los explosivos fueron comprados en Colombia, que todo el proceso de armado de toda la logística y la tecnología y los elementos financieros provienen de Colombia y del estado de Florida en los Estados Unidos de Norteamérica. Son confesiones. Nosotros solamente esperábamos, y todavía lo esperamos, que las cancillerías, después del salto hacia adelante, los apavientos y los gritos, sencillamente digan que van a investigar. Nosotros estamos a disposición de presentarles todas estas confesiones, todas estas pruebas y todos estos testimonios para que estas cancillerías, en efecto, pues se desmarquen. Lo menos que hubieran podido haber hecho es desmarcarse. Ni siquiera, a estas alturas, ni siquiera han condenado el magnicidio en grado de frustración. A estas alturas, ni siquiera han señalado que rechazan el intento de asesinato del presidente de la República, del alto mando militar, del alto mando político, de la primera dama. El asesinato de funcionarios diplomáticos. Al menos deberían solidarizarse con funcionarios diplomáticos que estaban allí participando en el desfile, agregados militares, embajadores, primeros secretarios, encargados de negocios que estaban allí en el desfile del 4 de agosto. Así que, más allá de la huida hacia adelante, lo único que nosotros queremos es que se investigue y que se explique, sencillamente, sencillamente se explique por qué razón este señor, alias Morfeo, recibe, a través de una llamada telefónica, recibe la instrucción de dirigirse a la sede de la Embajada de Chile y de dirigirse también a la sede de las oficinas de la Embajada de Chile y de dirigirse a la residencia de un funcionario diplomático. ¿Y por qué decimos esto? Porque si no hay una investigación seria, profunda, entonces puede quedar en la mente de quienes perpetran actos terroristas o actos violentos contra Venezuela, contra sus instituciones, pues que pueden ampararse en alguna de estas sedes. Y nosotros sabemos que eso es absolutamente reñido con el derecho internacional y con las relaciones diplomáticas de paz entre los pueblos de nuestro continente y entre los pueblos del mundo. Sencillamente que se investigue, porque hay una confesión muy grave que hizo alias Morfeo, hay una confesión muy grave que hizo Juan Requesen, hay una confesión muy grave que hizo alias Bons, que involucra a funcionarios del gobierno de la República de Colombia y esto último involucra, supuestamente, presuntamente, a funcionarios de la sede diplomática de la Embajada de Chile en Venezuela. Muchísimas gracias. Bien, entonces, escuchaban allí las declaraciones del Vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, quien daba cuenta sobre lo que fue la realización del Consejo de Ministros que se realizó el día de hoy, que tuvo lugar la sede de la Vicepresidencia de la República. En este contexto aseguraba que ya se han logrado equilibrios en áreas estratégicas como es los presos acordados, el aumento o el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Esto haciendo referencia sobre lo que ha sido el primer mes del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Igualmente, hacía referencia a lo que fueron las pruebas presentadas el día de ayer por el intento de magnicidio en grado de frustración contra el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en la cual estaremos dando más detalles en próximas emisiones. Por los momentos, retornamos nuevamente al contacto a los estudios. Adelante.